Rick Phillips ha pasado las últimas semanas de intenso calor sin un aire acondicionado en casa. Está jubilado y dice no tener dinero para comprar un aire acondicionado. Es insoportable, no puedo estar adentro y prefiero estar afuera. Tengo dos ventiladores, pero aún así no se aguanta el calor. Afortunadamente para él, su situación llegó a oídos de una iglesia en Dallas que ofrece ayuda a personas necesitadas y le instalaron ese vital aparato. Está caliente, es Texas, está caliente aquí afuera. Lo que podemos hacer para ayudar. En los próximos días se pronostican días con temperaturas arriba de 40 grados y por la humedad la sensación térmica podría ascender a los 48 grados, una temperatura que podría ser peligrosa según médicos. Puede haber una hipotensión con palpitaciones y pues un desarrollo rápido que puede llevar a la muerte. Según datos del Departamento de Salud, en el 2023 se rompió récord de muertes relacionadas al calor en Estados Unidos. 2.300 personas, la mayoría de ellos según autoridades murieron en sus viviendas. Dallas no fue la excepción. Bueno, más de 40 personas murieron el año pasado debido al calor, entre ellos niños y ancianos. Por lo menos para Rick Phillips la preocupación del calor ha quedado en el pasado. Según el Instituto Enera, fue una organización que estudia el medio ambiente y los cambios climatológicos. En los años 60, la temporada de calor solo duraba un mes. En los últimos años, las altas temperaturas han durado un promedio de hasta 70 días. Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!